Navala Gamella Amor veranero, con casa y jardín Tomillo y espliego, romero y jazmín Aromas sin fin, cuando fui infiel Lo fui por la miel de las lunas de miel Cuando no fue ella, bebían sangría y comían paella Sin un buen arroz, no entraba en materia su lobo feroz Antes de ir al grano, al grano irquería su cuerpo serrano Y aquí una gambita, y aquí un mejillón La vida es bonita y es dulce el melón Pasan el porrón, cuando fui infiel Lo fui por pasar de una piel a otra piel Cuando no fue ella, lo fue que egoísmo Por verse aún más bella Este último, que va a salir en peleados o finales de noviembre Se llama Las diez de últimas Y bueno, en cualquier caso Todas las canciones son de mi mano Entonces, aunque sean cosas distintas las que trato Y las músicas también procuro que Pues tienen una uniformidad O sea, pues se nota que salen de mi mano Cuando no fue ella, en mi alma tan dura quería hacerme ella Y a mí me da igual Que uses mi español, no escoye este fatal Tu lobo cerrado Muy desmejorado, te llamo en al grano Yo creo que hay un puritanismo Que es, oye, ¿qué es eso de darte un placer gratuito así porque sí? ¿No? Y dice, pues eso tiene que estar mal Entonces, a dificultar el asunto Y yo creo que por ellos hasta lo habrían prohibido Fumar en todo el país Lo cual habría sido pasarse mucho Pero El caso es que Esa ley que Previeron que cada año se fumaría menos Fracasa absolutamente Se consume igual tabaco Porque no solo el que dicen las estadísticas Ahora como hay contrabando Ese no entra a las estadísticas Sí, creo que las previsiones son un error Más que mi propio deseo Y ahí está con Santo Tomás Esa hostil mitología Tuvo ratos poesía No muchos, pero algunos sí El resto historia sangrada Sangre y sangre consagrada Al dios feroz del Sinaí Eso de que una plebeya Fuera mis ojos más bella Que el celosísimo Jehová Eso era muy al principio Hace muchos años Sí, se cambiaba cosas Y decían esto ¿Ves? Que no... Ah, bueno ¿Y qué pondrías? Digo, pues tal cosa Ah, pues bien No cambio Sí, sí Eso lo hacía Muchísima canción Pero hace muchos años Pues no nos vemos O sea Somos como amigos Pero que no practican También es verdad Que siempre hemos llevado vidas muy distintas Que yo soy muy hogareño En nada Yo, para mí Los hijos Tenía su importancia Ahora tengo nietas Pues también tiene su importancia Eso él le horrorizaba Y... Claro que los años que estuvimos juntos Trasnochábamos lo mismo Y bebimos Bueno, siempre bebí yo más que él Porque aparenta que bebe, ¿no? Quiero decir que se me dio la copa Pero muchas veces te voy a ir la misma toda la noche Y... Claro Que seguramente ha cambiado de costumbres a estas alturas también Yo siento algún viaje Para reponerme de su amor salvaje Y ella en cuanto salgo Le ordena que baje Ya se rasga su camisón Desde el descansillo lo llama Avelino Y el hombre respinga Se pone mohino Le entra como angustia Maldice su sino Lo ves vacilante Bajar la escalera Sabiendo de sobra Que es lo que le espera En cuanto se encione Ah, viene de muy antiguo De nuestros principios De la época de la mandrata Recuerdo Que la primera vez Creo que fue Que vinimos Vinimos los tres A raíz de Ese programa de televisión Que hizo Tola Y lo que es Como Bueno, solo había una cadena Y tuvo 19 millones de espectadores Una cosa tremenda Y bueno Teníamos Sobre todo Joaquín Que había estudiado en Granada Pues tenía Bastantes conocidos Amigos Y todo eso Lo pasaba muy bien Ya funcionaba la tertulia Y bueno Era un sitio adecuado Para tomar copas Para nosotros Porque allí Conocíamos bastante gente Y la verdad Siempre fue una ciudad animada Tráete esa panoplia Y vuelve a la cama Aún no has apagado Ni la menor Llama Y él ve la panoplia Y es un panorama Y hace de tripas Corazón Allá va el buen hombre A su hercúleo Trabajo Mientras le hace cosas Reza por lo bajo Pues ahora Lo he dicho Un saludo cordial Y El transistor No es muy moderno eso Pero En la pensión Pa' aquí Que está ya La vuelta Mientras tanto yo Tuermo a ver una suerte Sin caerme de mi colchón Yo que era la imagen Del romanticismo Hoy os lo confieso Me pierde el cinismo Y al pobre Abelino Le pasa lo mismo Cuando me lo cruzo Cuando me lo cruzo Me dice Vicente Yo solo te quiero De cuerpo presente No sé si está haciendo No sé si está haciendo Un chiste inocente O es que se pasa De guasón Y a mí que me cuenta Que no viva arriba Pero ya que vive Pero ya que vive Pues que se desviva Y haga lo imposible Por esa excesiva Que al no darle abasto Nunca se nos sacia Y a su mismo sexo No siendo reacia También me da pena De la pobre engracia Pero eso Es otra canción No siendo reacia